Hola que tal amigos de TV Notas, pues déjenme decirles que se llegó la hora, el día y la verdad estoy con un poco de nervios, pero que creer, estoy super emocionada y voy muy bendecida, nada más y nada más que Gloria Trevi ayer por la noche nos dio la bendición a mi y a Oscar, mi futuro esposo y pues la verdad estoy super contenta, la verdad vamos super contentos y felices y pues nuestro amor que nos damos uno al otro es eterno y así será y así va a ser y pues estoy aquí en elaboración de maquillaje y peinado con el mejor que es Javier de la Rosa aquí miren un chico que ha maquillado a grandes estrellas que yo ya me revolví entre ellas porque me está tocando mi rostro y el peinado es por Alex Arizmendi y un buen chico, la verdad muy recomendado, también ha tocado a muchas artistas y pues son los mejores que se ponen un buen chico, la verdad muy recomendado, también ha tocado a mi y as accomplishmento Pasos desechables. ¿Dónde? Pasos desechables. Pasos. Desechables.